David, el tema de los cachiroles es un tema especial. Yo llego a las elecciones y me pregunté a Paco Avilán, yo usaba greñas largas, y me dice... Sí, el pelo acá, claro. ¿Cuántos años tienes? Y le digo, 20. Y me dice, ¿y puedes regresar a tu pueblo y hacer un acta de tres años menor? Y bueno, yo regresé a mi pueblo y le pregunté a unos amigos, oye, pues me piden un acta de tres años menor, ¿se puede? Sí, al siguiente día me la llevaron a la casa. Y bueno, pues llego a México y ha convocado a la selección y me mandan con Jimmy Goldsbitt a una delegación y salí con mi pasaporte en 10 minutos. Viajé con esa selección y me registran tres años menos en el premundial. Pero el tema fuerte fue Pepe Mata, Aurelio Rivera, el Chay Jiménez y el Chorro de la Fuente. No, habíamos otra pandilla ahí que también éramos cachirules y había otro grupo que no eran cachirules. Pero eran tres, ¿no? Creo que los que no eran cachirules. Sí, pero bueno. Y ya viste que el relajo que se armó, inclusive, estaba en Atlas cuando se armó este relajo.